muy buenas a todos estamos aquí en rocket league online y hoy a ver qué ocurre en la partida toca dos contra dos bueno a ver si le da pero mi compañero se ha pirado pero ese gol se lo comen bueno 1-0 es entrar y marcar increíble bueno vamos a ver si marcamos más me llevo es tuya así de edad va fuera vale es la saca voy a coger el turbo está muy alta bueno como sigan así se marcan en propia a ver si cojo el turbo es tuya vamos no puede ser en serio espero que me lo haría a ver que esto va adentro se lo he sacado eh ha sido buenísimo le digo lo siento porque si no se va a picar es que en serio se van a marcar en propiedad como sigan así por dios tienen suerte que mi compañero se haga fe hostia mejor que me ha unido hoy es tuya eh es tuya eh esta marca bueno gracias no no entra si me la pasas compañero Es que no metes ni un directo A la pottería Es impresionante Además hay que vigilar con el compañero Porque También es igual Es que marca mi impropia Ahí no, que le doy ¿Le da? No A ver quién le da Marco No Es tuya Vale Yo creo que marco Sí Ok, ok Con el rebote que he cogido Que era bastante bueno Bueno Vamos 2-0 ¿Quién va yo? Vale Muy buena el vuelo Uf Suerte que he pasado yo por ahí Que si no marcaban ¿Es tuya? No me decepciones Vale Un minutito Dice que es mía Dice que es mía Ok ¿Quién va? ¿Alguien? Hostias Hostias Vaya rebote Tanto Mira, le peto Ay, se me ha escapado Creo que mi compañero La metió para adentro Con su golpe Ahora voy yo Joder A la luna Vale Otro Gol Y encima creo que se ha ido El que se había unido Vamos Vamos otra Hostia Dos contra uno Vaya empujón Ahí Yo quería pasarse La de compi Espera que no tengo turbo Y me la puedo liar Ha pasado por delante De toda la portería Pero nada Mi compañero se ha quedado ahí Campeando la portería Y ya le daba igual Pues bueno Aquí la partida de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dejad like Que ayuda muchísimo Para el canal Y suscribiros Para no perderos Los próximos vídeos Que subamos Hasta la próxima